Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video más donde les enseño imágenes de la nueva figura de Transformers 3T 2019 en la Toy Fair 2019 de Nueva York y bueno, ahora vamos a ver a continuación imágenes de los Transformers de World for Cybertron Siege, bueno en otras palabras Transformers Siege y bueno, aquí podemos ver a Optimus, Optimus Prime, clase líder y a Omega Supreme, clase supreme en esta imagen bueno, ahí podemos ver a Optimus, que como yo ya les dije, este Optimus es un homenaje al de Transformers Cybertron en modo camión de bomberos Cybertroniano bueno, aquí nuevamente a Optimus de Transformers Siege aquí en modo robot y bueno, como yo ya les dije, este es un, como yo ya les dije recién y anteriormente es un homenaje a la versión, a su versión de Cybertron y que bueno, en Japón se conoce como Galaxy Force Galaxy Convoy y bueno, aquí nuevamente a Prime en esta imagen bueno, aquí podemos ver a Prime tanto en modo robot y como modo vehículo bueno, aquí nuevamente a Optimus Prime en modo vehículo bueno, ahí podemos ver a Omega Supreme junto con Optimus bueno, otra imagen más de los dos personajes mencionados bueno, otra imagen más de estos dos personajes y bueno, no, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!